Música Hey que tal muy buenas a todos yo soy su amigo Kaiser Ventus y bienvenidos a este Nuevo episodio de Pokémon Moon y Pokémon Zoom Bueno prácticamente yo estoy jugando a los dos Bueno yo creo que todo Yo te había visto a ti A ver que 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 Ciudad Kandai fue fundada hace muchos años por entrenadores que tuvieron la oportunidad de viajar a Kanto y Yoto Órale Vaya eso no me lo esperaba Va, Lilia Hola Kaiser Cosmo, por qué sales afuera Estás comprando ropa Si pero este amiguito no para No para quieto No para quieto, bueno Creo que quiere visitar las ruinas de la vida Ok, al parecer el espíritu y el guardián de Kana se llama Tapu Lele Cosmo Me encantaría que nos acompañaras ¿Sabes? Así que a este pequeñín le gustas mucho, ¿sabes? ¿Sabes Kaiser? Ah, sí Lo supongo Bueno, nosotros estaremos en el Hotel Garrullo del Mar Tengo una cita con alguien muy importante Ok No te preocupes El hotel se ve desde aquí Así que estoy seguro que no voy a perderme Espero que no, Lilia No tener que ir al rescate No tener que ir al rescate por ti Como siempre Y tú a la bolsa Cosmo Hazme el favor Ok Jejeje Y se pone a llorar Ah Jejeje Jejeje Que kawaii Lilia Ya se guardó al señor Cosmo O señora porque este es el mono He escuchado que hay un grupo de malvados Llamado el Team Skull Que se dedica a robar a los Pokémon de la gente Debemos ir con cuidado Y evitar toparnos con tipos tan peligrosos ¿Vale Kaiser? Como tú digas, Lilia No sé de qué edificio Pero yo voy a ver qué ropa No puedo comparar Que vuelve, nena Vamos a elegir algo Que sea como más estilo Kaiser Ventus Tanto no importa No Suportivo No, no No, no No, no No, no No, no No, no Esto es horrible Marino No 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 hay cosas acá increíbles Aún nuestros mocasines ¿Me puedo comprar? Sí No 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 cine, vámonos bien vestidos, como siempre, quítate atención, es muy gordo, yo lo veo bien, si verán yo lo veo bien, muy bien, vamos por acá, en el edificio, me voy a decir por acá, no, a ver, ah, ellos quién son, jaja, perdona por haberte asustado, estás haciendo el recorrido insular, verdad, me llamo Lexio, ellos me suenan, me suenan sin a mi nombre, no podía ser menos encantador que yo mismo, verdad, no, hemos venido a hacer turismo, aunque esta tradición del recorrido insular que solo existe en el Ola, también despierta nuestro interés, ¿te parecería medirte contra mí en un combate? Sí, va, vamos, venga, vamos, vamos a enfrentarnos contra estos tipos que no me acuerdo de dónde los he visto, Delivert, ella saca un Delivert, muy bien, muy bien, Dartrix, se me olvidaba que tú tienes unos diferentes ataques, sacamos a Tauracat, sí, lo que es lo que me, Tauracat, todo tuyo, regalo, me hizo daño, colmillo, ingineo, por favor, adiós, vamos, Dartrix a nivel 18, muy bien, un Glacium, nos mantenemos, nos mantenemos con nuestro queridísimo Tauracat, ok, otra vez, colmillo, ingineo, ok, no le hicimos casi nada de daño, viendo un Glacium, ok, y que nos congele, no, no, pero nos baja la velocidad, eso es malo, Glacium, ataque rápido, colmillo, muy bien, adiós, Glacium, Tauracat, nivel 20, Groobin, nivel 16, quiere aprender Chispa, ok, vamos a quitarle el Disparo a Memora, Ghastly, nivel 17, ok, encontrarla a lo largo de tu aventura con gente nueva y Pokémon te hace crecer como persona, ok, Simundo, 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 Ah, ya veo, al afrontar las pruebas estás congeniando cada vez con tus Pokémon, realmente espectacular, es como si hubiera experimentado el recorrido en solar en mis propias carnes, no sé cómo agradecértelo, agradecértelo, bueno, sí, deja que tu cura tus Pokémon, gracias, camable eres, para quitarse el sombrero, tus Pokémon y tú formáis una combinación imparable, vienen a mi memoria, vienen a la memoria nuestros viejos tiempos, aquel grupito de cinco, Ah, yo son los de Kalos, sí, ya, ya, ya me acordé, ya me acordé, ya me acordé, te acabo, lo que acabo de darte, de entregar, sirve para reunir las células de los núcleos de Sigarde, me pondré en contacto contigo para darte más detalles, pero el momento cuídalo bien, por cierto, quizás sería una buena idea entrenarte un poco en la ruta 4, por el bien de tu recorrido, insula, bueno, ha llegado el momento que sigamos nuestro camino, hasta la próxima, alola, jajaja, vale, creo que aquí no me especificaron que eran de Kalos, o no lo leí, o soy medio bestia, muy bien, vamos a caminar por aquí, no quiero hablar contigo, y vamos a ver que nos sale un Groin, ok, muy bien, hazle picoteo tu picotazo, tu Dartrix, gracias, nivel 19, no, no quiero poner eso, para nada, vámonos, Super Bowl, muy bien, vamos por acá, a ver que nos sale, algo que sea interesante, algo que sea interesante, no, no, nada interesante, yo creo que voy a conservar a Gasly, bien, vamos a hacer este picotazo, mordisco, se me va a doler, no mucho, muy bien, vamos, picotazo de nuevo, adiós, muy bien, vais, vais todo a la perfección, si habló con él, no sé, ¿peleo? para que estamos, primer combate del día, contra un entrenador, son botones, para ver, bueno, Driflum, yo creo que será un poco fácil, para dar tres, si, ah, no, le quité lengua, ¿qué tenía? Persecución, vamos a hacerle ataque Z, no, no podemos, porque es tipo normal, y yo creo que voy a cambiar a Gasly, para que le, para que suba de nivel Gasly, mejor a Torracat, mejor nos mandenos, ya sé, soy medio indeciso, picotazo, y vámonos, tornado, ok, esto sí me va a doler, cuidado, le bajamos casi lo mismo que, que él, nos bajó casi lo mismo que le bajamos, impresionar, es genial ese ataque, me encantó como lo pusieron aquí, deja de sumar celulares, no, no te voy a dar nada, tú me vas a dar dinero, o así, vale, es un arca del cigarro, si no está intentando contactar contigo, me acabo de recibir una señal proveniente de tu arca de cigarde, la extraña forma de vida que has absorbido, lo que llamamos célula de cigarde, el arca de cigarde que te entregamos, podría considerarse una suerte de nido para sus células y núcleos, te servirá para poner a buen recaudo, todos los elementos a medida de que los vayas encontrando, te mantendrán en contacto, bombayage, acá hay algo, un entrenador, un entrenador, dices, aquí hay algo, aquí hay algo, y si, es un entrenador, un colector, pastor, o es pastor, le sacan munchlets, no sería mala idea sacar nuestro munchlets, pero no, como que le tengo más idea a ese, Pokémon de tipo dragón, para el equipo, hoja afilada, muy bien, muy bien, muy bien, eso defensa, mal, tenemos que hacer follaje para que le bajemos bien el, el ataque, digo, los peces, lengüetazo, ok, me puede paralizar, que no me paralice, que no me paralice, muy bien, ahora, es hora, del ataque Z, carrera arrolladora, tu tu tu, Hardrick, se envuelve en un halo de, poder Z, carrera arrolladora, corre como Naruto, bueno, pero al revés, y no lo matan, Beigon Bueno, bueno Eso si es sorpresa Beigon, vamos a cambiar A toda la cara Si Ok, Beigon Colmillo Igneo Muy bien No nos hace nada de daño Colmillo Igneo Y le va a hacer un crítico Hermoso Como que hoy Toda la cara no quiere hacerlo, soy yo Arañazo, termínalo así Adiós, Beigon Otra más para la colección de derrotas O sea, yo no soy fuerte Un revivir Puede ser el paro de repente Muy bien No quiero pelear Acá hay una cosa Que odio meterme aquí Porque siempre me encontro con Pokémon O sea, aquí estaba la entrada para salir Ok, me va a salir algo acá Es un Lillipop Dar Trix Luchar Roja afilada Roja afilada Roja afilada Sería bueno hacer un roja afilada ese Lillipop No sé qué imaginan, ¿no? Sería genial Oh, llama y pide ayuda Mira que nadie viene a ayudarte Pequeño Lillipop No, no te descaro La cola de De nuestro ¿Cómo se llama? ¿Qué? ¿Aquí no hay nada o qué? Me vio Si no es uno es otro Voy a cocinar un Magikarp Cutiefly Es esa cosita que vimos en el En ese lugar Donde estaba Cosmo Picotazo No había podido grabar Tuve problemas para poder este Recibir Oh, uy, 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 uy Para poder este Usar la La capturadora Y pues Ya lo logré solucionar Ayer Ayer pensaba grabar Y hoy también Pero No, no pude Hasta ahorita Nivel 20 Natrix Y Groobin sube al nivel 17 Torracat Nivel 21 Y nuestro queridísimo Gasly No sube nada Vamos a ver ¿Qué hay por acá? Oh Vaya Ango Ok Vaya papaya Pabaya Papaya Vaya Pabaya Pabaya Ok Son nombres raros Aquí me Puede salir Algo Un Un Hermoso Hermoso Mátalo Hoja afilada Va a morirle un golpe Sí, yo lo supuse Y el acidente No Es un maldito Raíz Energía Ok Vamos para acá Déjenme Sí, vamos para acá Mientras no nos encontramos Atilo Y Queremos Combatir Mira Kaiser Mira 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 Kaiser He superado la gran prueba Y ahora yo también Tengo una pulsera Z Que guay No Venga Vamos Muy bien Ah Los curó Perfecto Vas a morir De manera más triste A por todas Pikachu y compañía Vamos contra El inútil De Tilo Y al decir inútil Porque sí es un inútil Pikachu Ok Me lanza Su Rata amarilla Y va a dar Tricks Al ataque Destruidlo Roca afilada Roca afilada Hoja afilada Venga Hoja afilada Ataque rápido Ok Hoja afilada Venga 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 Darktrix Va a morir Darktrix Contra Darktrix Picotazo No se hace mucho Daño Vamos a pensar A futuro Gasly Tienes algo No No Granilla Ahorita no me sirves Así que Thorra Hat Va por él Ok Ataque Z Lo odio En serio Lo odio Empieza a matar A mi Y va a atacarme Con sus pezuñas Torra Cat Con mi Agneon Si sobrevive Le haga un ataque Z No No sobrevivió No supuse Guau Cuanto Has mejorado Tanto Yo lo sé Ha sido Un combate Guay Y los Pokémon También Les has dejado Un Buen sabor De boca Yo lo sé Viejo Te voy a regalar Uno de estos A ver Que es Directo Ah si Bueno Voy al rancho Ojana Ojana Significa familia Vamos a ver Que hay por acá No hay cosas Interesantes Esto que me llegas A la No me das Nada Verdad Ok No hay nada Interesante Vamos a ver En esta casa Que nos llegan A ver Hablo con la doña Ok No Vámonos Aquí Y voy Para acá A ver Aquí que llego No es para ir Al rancho Vamos a curar A nuestros Pokémon Que no quiero Problemas Dame unos segundos Sí Muy bien Tenemos un buen Equipazo Nos voy a poner En el equipo Que van ¿Vale? En el orden Que van Torracat Recocauga Gasly Y Dardrex Muy bien Así va Ahora tú Me estorbas ¿Eh? Oh genial Me van a vender Mejores cosas Superball No quiero Buenas balls Algo que No que pueda Capturar bien A mi Pokémon Nuevo Acopio Muy bien Esas me daten Como me quede Sin dinero No me voy a Comprar una Cada una Bueno Acepta De la maya Bo Porque Me voy a quedar Sin dinero Así lo dejamos Bien ¿Tú qué dices? No A ti No Estúpido Ok Ok Nadie me regala Algo Aquí A ver Usted Ancieno Me regala Algo No No Nadie me regalan Aquí Ingratos Hola ¿Eres un entrenador Que está realizando Su cabello Insulano? Pues me vienes Como agua de mayo Vente Venga Vente conmigo Que la capitana Está esperando ¿Quién es la de agua? ¿No? Primero la de agua Ah no Ese está Lulu Lulu Sí Lulu ¿No? Hola Dice Hola Hola Mira mis gordas Gracias por venir ¿Sabías que la leche mumu Del rancho Ohana Es cremosa Y sabrosa Como pocas? Se sabe Se puede hacer Bechamel Y muchas otras cosas Que salen tan ricas Que no lo puedo ni explicar Ok Oye Como es la segunda vez Que nos vemos Te voy a enseñar Una cosa muy chula Estaban en los registros De moscamonturas Ok Alfateo En la ruta 5 Te llevará Hasta la colina Saltaragua Donde está mi amiga Nereida Saludada De mi parte Ok Vamos a hacer El alfateado Stoneland Vamos a buscar Algo Por acá Algo que nos den Están de esta dirección Verá No Tú no Tú no Agua fresca Curioso Cerca del agua Vamos así Vamos para acá A atravesar Estos pastizales Y vemos El burrito El burrito Todo el dedo Me da risa ese burrito D'artrex 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 Porque todo el nodo No le afecta Ya lo sabía yo Roca Hoja Roca Hoja afilada Y se acabó Y se acabó Lo siento Viejo Otra Por aquí Por aquí Hay algo Más bien Otro burrito Mi burrito Sabanero Voy corriendo A Belén Vamos a ir No quiero pelear Contigo Esa Refresco Wow Me dio traba De repente Un Lillipop ¿Por qué se trabara mucho? No sé Ya no tenemos Esos broncas Desde hace días Bien Colmillo Igneo Y adiós Vamos a caminar Acá muy bien Que huele mamú Ah no Yo no quiero Ningún Ya sé que es Por lo menos No lo quiero Vamos a ir Por acá Deja que Cargue Ok Batalla doble Gran niña Como no me voy a pelar Mejor no Dartrex Ah Y los niños Ni siquiera Me vieron Ahí va Menuda tunda Me he llevado Gladio Estás tomándote En serio Porque no me lo parece Eh pues Claro Que me lo tomo En serio Disfrutar De los combates Es muy importante Para disfrutar Un combate Pokémon Uno tiene que Emplearse Todo uno De su fuerza Y a mí me da Para ti Que esto No es más Que un juego Buenas Kaiser Este tipo Da un mal Rollo Tremendo Tú eres Kaiser Quien lo pregunta Vaya Veo que no sabes Guardarte bien Las espaldas No está mal Yo soy Gladio Ya lo sabía Nunca digo No un combate Pokémon Es la mejor Forma De que mi compañero Cero Se haga más fuerte Que bueno Que ahora Estoy haciéndole El trabajo Sucio Al team School Lucha contra A mí No pienso Aceptar Un no Por respuesta Bueno Pues inténtalo Viejo Eh Jejeje Yo creo Que voy a cambiar Para el otro Vídeo El audio Del video Para que quede Un poco mejor Lo sé Ya digo Gladio Del team School Te desafía Muy bien Saca Subat Y Torracat Va a ser Lo suyo Calma Calma Que quiero Que vaya Bien El video Baba Bien Torracat Vuelve a ser Un colmillo Y guineo Y eso era Todo Mi Torracat Apenas va Calentando ¿Entendieron? Tiempo fuego Calentando Creo que no Muy bien Torracat Nos manda Todo Código Cero Código Código Cero Ok Vamos Torracat Tienes que Acabarlo Colmillo Y ño Guau 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 No tiene Mucha Tiene Muchísima Defensa Vamos Colmillo Y ño Vamos 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 y hoy vamos a usar el poder z tú tú amo papá destruirle carrera arrolladora adiós no se quedó nada con mi yo no no lo habito eres un desgraciado no roto arrancando dar tres aunque eso es más difícil de lo que esperaba hoja afilada wow muy bien derrotaron a nuestro queridísimo y estimado Tauracat no me lo puedo creer todavía que incordio de persona ya sabes así somos todos hijo os he subestimado sois más fuerte de lo que pensaba como los pokémon de este chico no son débiles disfrutar de los combates no tiene nada de malo lo que no es aceptable es usarlo como excusa para no esforzarse al máximo por no poder vencer al viejo caudan al kahuna ala conoces a mi yayo espera crees que es fuerte toma que crees que haces haciendo lecciones a la peña es que te crees un experto en pokémon o algo no y el así de oh yeah nosotros si cierra el pico ok crees que tenéis alguna posibilidad contra ellos si ni siquiera podéis vencerme a mi lo que vais a conseguir es algo es que los pokémon salgan heridos sin ningún motivo no se merecen algo así si nos hubieses entretenidos podríamos haber mangado al pokémon dominante de la colina salta al agua al menos 20 veces ha olvidado démonos el piro que los murkrow están empezando a grasmar chale y el cha puede que le hayas caído bien al jefe pero no eres un verdadero miembro miembro del team school lo pillas chaval no eres más que un pringallido que nos hace el trabajo sucio así que no te creas mucho a mi me haría enojar eso y como revientos nosotros decís lol muy bien muy bien muy bien a ver que no a ver que no kaiser dractic muchas gracias habéis estado increíbles en fin a mi me da que antes de hacer frente a la prueba de colina salgada no puedo ponerse a entrenar voy a darte algo súper útil a ver que vamos a 3 revivir muy bien no es algo útil muy bien muy bien vamos a dejarlo aquí y pues nos vamos a ver en el próximo capítulo de pokemon zoom y pokemon moon y pues espero que les vaya gustando voy a grabar también en la parte en la que voy que creo que es una diferencia que va a haber entre las dos versiones y pues para que nos lo vayamos llevando chido libro nos vemos en la próxima recuerda darle like suscribirte y compartir con todos tus amigos nos vemos en la próxima sale chau